Un cordial saludo, aquí andamos verificando la lavadora Mave Aqua Cyber Green, la Kraken. Tenemos un problema que se nos presentó con el led de lavar y el led de inicio pausa y nos marca un error, se bloqueó, la pusimos a trabajar, ahí ya prendió la bomba, ahí prendió la bomba de drenado y tenemos este problema que no lo presentó la lavadora. Vamos a verificar el led de lavar y el led de centrifugar, cuál es el error que nos está mandando aquí. Aquí tenemos la tabla de códigos, tenemos aquí el led de lavar, aquí está, como pueden ver, lavar, tenemos el led de lavar y el led de inicio pausa parpadeando. ¿Cuál es el código? La falla 9, error en 9 y aquí lo encontramos en la tabla de códigos, falla 9, error en 9 y nos muestra aquí la descripción del problema. Tenemos aquí, válvulas encendidas por determinado tiempo y no se detecta cambio de nivel. Posible causa, no hay agua en la tubería, muy baja presión de agua, 15 segundos por litro en la toma de agua. Dentro de la lavadora, 30 segundos por litro. Filtro de válvulas de agua tapados, manguera de llenado desconectada, invertida, manguera de presostato desconectada o colapsada, válvula no corta flujo, arnés de válvulas desconectado o invertidas. Tarjeta electrónica, puede ser que sea el problema, nos marca aquí, pero no creo que sea el problema ese. La recomendación que nos marca aquí, el manual de servicio técnico que se quede falla volátil, verificar que exista agua en la tubería de alimentación, verificar que las mangueras de alimentación estén conectadas, verificar que las válvulas de alimentación de agua estén abiertas, verificar que filtros de válvulas estén limpios, correr rutina en modo de servicio. Prueba número 1 a 4, verificando que cada válvula se active y entre agua y no se registra entrada de agua, verificar conexión de arnés y resistencia en las terminales de las válvulas desconectadas midiendo un valor de 1000 ohms por 127 voltios de corriente de corriente alterna y 3670 ohms para 220 voltios en corriente alterna fuera de este rango, cambio de válvula, si no a este rango está bien, hay que cambiar la válvula. Vamos a verificar, verificar que la manguera de presóstato no tenga agua acumulada o atrapada, verificar que la manguera de presóstato no esté perforada, en caso de que si entre agua, correr rutina el modo de servicio. Prueba número 8, en caso de marcar error 9, cambio de tarjeta. Vamos a verificar, está larga aquí lo que es la descripción, la posible causa y la acción recomendada. Yo a mi experiencia, si usted tiene este problema, que ya ha pasado este problema, que se le bloquea la lavadora en lavar y en inicio pausa, vamos a irnos a verificar las válvulas de entrada de agua, hay que verificar los filtros de agua, tenemos ahí, verificar los filtros de agua, donde entra el agua, por esta parte, hay que verificar y también verificar que esta manguera esté libre, que esté saliendo agua por esta manguerita. También hay que verificar las válvulas que estén funcionando, ahorita vamos a entrar al modo de programación, vamos a desbloquear la lavadora, para verificar también la manguera de presóstato, es una manguerita que lleva en la parte de abajo, que se conecta aquí, aquí en lo que es la tarjeta y luego también se conecta en lo que es la tina plástica. Ok, vamos a verificar, vamos a desbloquearla. ¿Cómo se desbloquea? Bueno, ahí el modo color, vamos a desbloquear, vamos a ver, le ponemos el modo color y presionamos selección etapa, inicio pausa por unos 4 o 6 segundos. Muy bien, vamos a, no se nos desbloquea, ok, nos vamos a Jims, vamos a irnos a Jims para desbloquearla. Tampoco se nos desbloquea, vamos a irnos, ahí está, ya se nos desbloqueó. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a irnos al problema que tiene esta lavadora. Primero que vamos a hacer, vamos a verificar acá lo que es la manguera, la entrada de agua, vamos a ver si tenemos agua en la red, porque esto pasa cuando se acaba el agua del tinaco. Vamos a verificar, tenemos la manguera, vamos a abrirle aquí a la llave, vamos a ver si tenemos agua. Si tenemos agua, si hay suficiente agua. Ahora pueden ver que si sale agua, si sale suficiente agua. Vamos a cerrarle y ahora vamos a verificar. Vamos a verificar las entradas de agua de aquí a ok. Creo que por aquí está el problema, por aquí está el problema en este filtro. Vamos a ver. La ponemos a trabajar y aquí está el filtro, miren, está un poquito tapadito. Si está tapado el filtro. Vamos a darle una limpiadita y vamos a volver a ponerlo. Vamos a verificar a ver qué nos hace, porque la pusimos a lavar, el ciclo completo, lavar, enjuagar, centrifugar, todo, todo, llenar. Y en el llenado nos hizo ese error. Vamos a ver. Bueno, ya limpiamos el filtro, ya está limpio, muy, muy limpio. Recomiendo que este nunca, nunca se lo quiten. Hay que limpiarlo, pero siempre hay que ponérselo aquí para que no tenga problemas de que luego se tape. Es muy importante este filtro. Muy importante el filtro este. Muy importante. Muy bien. Aquí es el logo. Ya se lo pusimos y ahora vamos a verificar cómo nos funciona. Vamos a ver. Muy bien, está puesto el filtro limpio. Vamos a ponerle a la toma de agua y vamos a verificar a ver qué es lo que nos hacemos a ponerle a lavar. Porque esta lavadora la pusimos a lavar y en el llenado nos arrojó ese error. Vamos a ver ahorita. Conectamos el agua y verificamos. Cuando ya pusimos la manguera, ya está la manguera puesta. Ahora vamos a ponerla a lo que es la conexión para lavar. Ahora vamos a ponerla. Aquí estaba en color. Ok. Vamos a verificar. Está desconectada. Muy bien. Vamos a ponerla en color y la ponemos a lo que es trabajar. Ahí está entrando el agua. Y ahí vamos a dejarla. A ver qué nos hace. Si nos vuelve a hacer el problema, ahora vamos a ir a verificar las válvulas. Medirlas. Hacer una medición de las electroválvulas y de lo que es la manguera de presóstato también. Verificar esa manguera. Ahí está trabajando. Ahí está trabajando ya la lavadora. Ya no se bloqueó. Ya no volvió a hacer el bloqueo de lavar y de inicio pausa. Si. Bueno. Pues era nada más limpiar el filtro. Que pues no estaba entrando agua suficiente. Hay que verificar eso. La entrada del tinaco, del agua, la manguera y los filtros de las válvulas. Y pues también verificar. Bueno, en este caso fue ese problema. Ya está funcionando. Ya está lavando. Como pueden escuchar. Ahí está entrando. Un poquito más de agua. Y pues ya está lavando. Si. Hay que verificar igual las válvulas de entrada también que estén funcionando bien. Porque a veces se calientan y luego ya dejan de aventar agua. Y si se tarda mucho la lavadora se bloquea. También verificar la manguera de presóstato. La manguerita. También. A veces también ese es un problema que puede surgir. Bueno. Pues ya está reparado la situación. El problema ya está arreglado. Ya está lavando. Y pues ese era el problema que tenía solamente. Bueno. Saludos. No olviden suscribirse. Si usted es nuevo viendo este video. Pues le invitamos a que se suscriba. Que deje sus comentarios. Que comparta. Si usted unirse. Le encargamos un like. Y. Eh. Si gusta. Es. La asesoría. O requiere información. Por ahí dejamos. El correo electrónico. Y. El whatsapp. Para. Si nos gusta. Contactar. Bueno. Saludos. Y espero les ayude. Y les sirva. Esta. Esta. Este video. Eh. Cuando le presente el problema. Esta Mave. La Mave. De 5 perillas. Sea de 5. De 2. De 3. De 4 perillas. Aquasaber. Cuando le presenta el error. E. 9. Que se bloquea la BA. Inicio pausa. Saludos. Y. Ojalá y les sirva. Les ayude. Dios les bendiga.